Presenta Shiani, para su línea de calentadores de piscina con tecnología Wi-Fi y certificado de carga UTE. Shiani, 60 años en movimiento. Domus, la más moderna línea de maquinaria para lavanderías industriales y autoservicio. Import y respalda, Fircai, Sociedad Anónima. Y fluido dinámica, expertos en climatización, mantenimiento, service e instalación de aire acondicionado comercial e industrial. Fluido dinámica, crea tu propio clima. Bueno, atentos al tiempo para mañana en la región norte. Va a haber tiempo fresco a caluroso con cielo algo nuboso y nuboso a la mínima 18, la máxima 31 grados. El pronóstico para el sur indica que este viernes estará fresco a cálido con cielo claro y algo nuboso. Periodos de nuboso, la mínima 13, la máxima 29 grados. En el área metropolitana, tiempo fresco a cálido con cielo claro y algo nuboso. Periodos de nuboso, la mínima 14, la máxima 26. Presentó Chiani, para su línea de calentadores de piscina con tecnología Wi-Fi y certificado de carga UTE. Chiani, 60 años en movimiento. Domus, la más moderna línea de maquinaria para lavanderías industriales y autoservicio. Import y respalda, Fircai, Sociedad Anónima. Y Fluido Dinámica, expertos en climatización, mantenimiento, service e instalación de aire acondicionado comercial e industrial. Fluido Dinámica, crea tu propio clima.